Un largo lapso desde que me vieron, yo creo, ¿no? Creo, o sea, en este canal Porque, por si no lo sabían, ya estoy en TikTok, Instagram, Twitter y Tumblr Sigo usando Tumblr a pesar de que ya la chaviza no la usa ¿Qué puedo decir? Soy old school Bueno, ahora sí Nada más quería hacer este video como una pequeña introducción A que estoy tomándome más en serio todo esto de mi trabajo Entonces quería como que darle una estructura Perdón, mis pericos Quería darle una estructura a todo mi contenido Así que quería más o menos plantear un video por semana Ya sea yo hablando, alguno del ego o algo que haya preparado en la cocina Más intenso Lo cual me lleva al tema de hoy Quiero hacer este tipo de videos donde podemos hablar de cosas un poquito más Profundas Pero también chederas, ¿no? Como que relajarnos un poco A lo que voy es que quiero hablar sobre el tema de El trabajo que he hecho Y como por mucho tiempo yo me desanimé Porque no crecía de la manera en la cual yo creía que tenía que crecer Mi trabajo artístico Entonces muchos creadores en YouTube Muchos artistas Tienen que de alguna manera venderse Y quiero hablar sobre eso Yo no pienso que esté mal Yo pienso que si tienes el privilegio de ser un artista y comprometerte y trabajar en tu arte Si tienes que hacer un poco de lo que la gente quiere ver O lo que es ¿Cómo se le puede decir? Mainstream ¿A qué voy con esto? Muchas de las cosas que me gusta hacer a mí No van a recibir muchas visitas Por así decirlo Pero si tengo la oportunidad de también crear contenido O videos de calidad Que van a ser fáciles de digerir para las personas Y que le van a poder dar clic rápido O puede llegar fácilmente a muchos Lo puedo usar como un gancho Para que también vean el contenido Al cual sí le meto mente, alma y espíritu O mi corazón, ¿sabes? Lo cual me lleva a otro tema He estado empezando a leer el libro de Uno de los libros de Hegel Y en una parte habla de cómo El espíritu absoluto Es la filosofía La religión Y el arte Esto es muy interesante ¿Por qué? Porque las tres cosas de alguna manera están ligadas a la creación En el arte Aparte de Ser el lenguaje del alma Ya sea en la música Literatura O Plásticas, visual, etc. Estamos creando algo Lógicamente Entonces El arte Tiene que ver con la creación ¿Cierto? La filosofía Tiene Que ver con preguntarse ¿Quién es el creador de las cosas? Y la religión Es someterse al creador de las cosas Entonces Esas tres Están ligadas ¿No? Esas tres están Unidas Para Expandir La idea De que el ser humano Tiene que Construir cosas Que su vida Está regida Por Por el arte Por Por la herramienta De Hacer No sé Me parece interesante Entonces A eso me voy Con la idea De que Es importante Que si tenemos el privilegio De ser artistas De perseguir nuestros sueños Porque mucha gente no puede Mucha gente tiene que Que decir no A lo que A sus verdaderas pasiones A sus verdaderos talentos Porque la vida A veces es injusta Entonces Si yo Desde mi área De privilegio De comodidad Etcétera Puedo dedicarme Al arte De lleno Como un trabajo También Pues tengo que También hacer las cosas Que a la gente Le gusta ver Si tengo que hacer Videos de Star Wars Spider-Man Lego Cosas que Son parte del Mammut corporativo Por así decirlo Pero que pueden De alguna manera Ayudar a que vea La gente Mi otro contenido Pues es como Un intercambio Por así decirlo El venderse No necesariamente Es algo malo ¿Por qué? Porque yo creo que Si puedes hacer contenido Sencillo Palomero Para la gente Pero logras decir Cosas chidas Empiezas a abrir Una conversación Más interesante Si nada más Hago un video Por ejemplo El último que hice De Batman Donde está peleando Contra el Vato este Como en el trailer ¿No? Que dice Vengeance O algo así Pero realmente No te deja nada Nada más está bien animado Pues está bien X Pero tal vez Eso a la gente Le da curiosidad Para ver Mi otro trabajo Entonces sirve Como una Pesca En el océano Del internet La gente empieza A ver ¿Quién es este Pescador? ¿No? ¿Quién es este vato? ¿Cuál es su trabajo? Etcétera Por cierto Por mucho tiempo Estuve haciendo videos En inglés Pensando que así Iban a llegar A más personas Pero Ey bro El algoritmo Trabaja según Tu área geográfica Así que Mi trabajo Va a ser mostrado A gente que habla El mismo idioma que yo Lógicamente Entonces Lamento mucho Haberles estado Dando contenido Que Pues No representaba La patria Mi México querido Lo siento Te fallé mucho tiempo Muchos artistas Crean esta línea Mi contenido es este Mi arte es así Y no me voy a pasar A este lado Porque es como Venderte Y Eso no está chido Porque si queremos Crear Cosas Que a la gente Le pueda servir Primero tenemos que Hablar su mismo idioma Si la gente No está acostumbrada A ver un video Como los que yo hago De simetría Door O Gifts Pero les Les doy un video De Lego Spiderman Y luego ven Otro contenido Tal vez Se empiezan A acostumbrar A otro tipo De videos Un poquito Más artísticos O abstractos Y eso está bien Porque de alguna manera Si creamos Cosas Que La gente A la cual Está acostumbrada Vamos a empezar A relacionarnos Mejor Y nos vamos A dar cuenta Que Lo que la gente Haga Se va a aparecer De algún modo O otro Y si podemos Hacer cosas Que Tienen Algo que decir Chido Para abrir Una conversación Más grande Pues estás usando Tus talentos De la manera Correcta Entonces yo creo Que el arte Si puede ser Vendido Yo si creo Que el arte No necesariamente Tiene que ser Todo el tiempo Una Pintura Del renacimiento También puede ser Una película Palomera Porque Queremos o no Es una creación Y lo creamos O no Es la visión De alguien Muy machateada Por los corporativos Si Para que sea Masticable Para todos Pero Pues mucha gente Puso su empeño Y esfuerzo en ello Y eso también Es admirable Y también podemos Aprender cosas De aquello que Tal vez no es Como día Martín Scorsese Cinema Pero Pues eso es Muy subjetivo Algunas personas Si le van a meter Un poquito más De intensidad Al área del pensar En cómo van a escribir Algo Pero no por eso Hace que Un chiste en internet Sea menos relevante Tienes que tener A ambos lados Porque a veces La gente quiere reírse Y a veces La gente Quiere llorar O Profundizar Es lo que yo opino Así que Lo que yo quiero Concluir Finalizar Aterrizar Es que Voy a empezar A hacer contenido Un poquito más Abierto Más amplio Para que No nada más decir Quiero que más gente Vea mi trabajo No Sino Poder Llegarle A personas Y que las personas También Puedan empezar A buscar Otro tipo De De videos En internet Hay muchísimos Videos De blogs Por ejemplo Y muchos son Como que Que me compré En el fin de semana Y eso está bien Eso está chido Pero también Podemos empezar A ver videos Que nos van a dejar Un poquito más De Curiosidades No sé qué fue eso Pero Continuamos Así que Bueno Eso es todo Básicamente Muchos artistas Logran Conseguir Trabajos En grandes Corporaciones Un ejemplo Reciente Es esta Chloe Chloe Sao Creo que se pronuncia La directora De Eternos ¿Qué ocurre? ¿Se vendió? ¿No? ¿Qué pasó? En el momento En el que ella Consiguió el papel De directora De esta película De Marvel La gente Se interesó Por su trabajo Anterior Su filmografía Y de alguna manera La gente empezó A ver Obras Que tal vez No son tan comerciales Y también Se aventó Un proyecto Un poquito Más masivo Y eso está chido Porque Mira Va a poder hacer Una película Un poquito Más abstracta O más rara Pero también Ahora Su anterior Trabajo Va a ser Más visualizado Por otras personas Es lo mismo Con la vez Que Robert Pattinson Se volvió Batman La gente Se le interesó Ver Qué es lo Otro Que Robert Pattinson Había hecho Después de Crepúsculo E hizo un chorro De películas Art House Así que Lo único Que quiero llegar Es Está súper chido De tener Disney Plus Pero también Arriesguense un poco Y consigan movie Porque hay un chorro De cosas chidas Y se van a dar cuenta Que muchas películas Que habían visto antes Son consideradas Cine de arte Pero bueno Mucha gente No puede cumplir Sus sueños Y yo creo Que nosotros Los que tenemos El privilegio De sí Les debemos A aquellas personas Que no pudieron Cumplir Los nuestros Si nos podemos Dedicar al arte Hagámoslo Por todos aquellos Que no pudieron Y si nos tenemos Que vender En el proceso No pasa nada Porque tampoco Significa Olvidar completamente Quienes somos Significa Crear una audiencia Y luego Poco a poco Darles un poco De cosas Totalmente nuevas Porque si no Hablamos el mismo Lenguaje Nunca nos vamos A entender Y nos vamos A dar cuenta Que en el Que en las obras Un poquito más Sencillas O Mainstream Va a haber Cosas chidas Nuevas que aprender Yo digo No sé Digo muchos chavos Que hacen videos De Lego Star Wars De repente Supieron cómo hacer Cosas en Blender ¿Me explico? Porque Los proyectos Más Palomeros De alguna manera Te llevan a hacer Cosas Más distintas Y los proyectos Artísticos Más Espirituales O más Profundos Así que Eso es todo Lo que quiero decir Si tenemos El privilegio De cumplir Nuestros sueños Hagámoslo Por todos Aquellos Que no pueden Síganme En mis redes Sociales Soy Legito Legito En TikTok En Twitter En Tumblr Y en Instagram Soy Leo Guión Bajo Artistero Los quiero Un chorro Chavos Por cierto Hice un cómic Hace como 3 años Vayan a leerlo Es gratis Está en inglés Y está en español Así que Espero les sirva Y lo disfruten Y dejen sus comentarios De Qué opinan De esta nueva Estructura Que estoy tratando De crear Por cierto Hay unos días En TikTok Donde voy a hacer En vivos Y estoy tratando De experimentar Con Twitch A ver qué tal me va Para que me vean Pintar O algún proceso De animación Mientras estoy Trabajando Así que Bueno Creo que ya hablé Mucho Cuánto duró Esto Pero bueno Nos vemos Al rato Bueno no Al rato O sea Nos vemos En TikTok O en Instagram O en Tumblr O en Twitter Si quieren leer Un chorro De chistes Malísimos Perdóname Tan Nos vemos What up